¡Aleluya! Divino, alabanzas de Dios Adoradle, adoradle, adoradle al Salvador Divino, adoradle toda gloria Pueblo suyo por su grande amor Adoradle, oh iglesia Por Jesús tu Redentor Rescatada por su gracia Libre por su grande amor Adoradle, adoradle, adoradle al Salvador Divino, adoradle toda gloria Pueblo suyo por su grande amor Entoname un canto nuevo Huesques libres del Señor Y en las cielos, mar y luna Gloria para el Cristo Dios Adoradle, adoradle, adoradle al Salvador Tribuna, adoradle toda gloria Pueblo suyo por su grande amor Yo te adoro 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 Buen Jesús Yo te adoro Reverente Oh cordero Oh cordero Santo bendito Yo te adoro 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 Gracias por ver el video.